Hola chicas, muy buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Miren, aquí les traigo la confección de la falda línea de medio paso, perdón, con su respectivo forro. Miren, esta es una pieza trasera y esta es su forro. Esta pieza, esta falda la dicen chiquitita, ¿ok? No es una medida normal, nada más, es de muestra para ustedes. Entonces, el forro está más chico, como les había dicho, una pieza. Esta es su otra pieza y su pieza del forro. La pieza delantera, recuerden que este se corta a la línea de tela. Y su forrito también. ¿Ok? ¿Qué es lo que viene primero? Como les había dicho, o no sé si los he dicho, lo primero es unir las piezas traseras. Le pasas over. Y viene el zipper, ¿ok? Ahorita se los voy a mostrar y empezamos. Bueno chicas, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Yo como les había comentado, aquí al tablón le puedes poner peyón o tricot, lo que tú quieras. Bueno, es opcional también, ¿ok? No es obligación que llegue. Porque yo lo digo, lo tienes que poner no. Esto es nada más para que el tablón quede reforzado. Bueno, entonces ahora voy a proceder a poner el zipper. Y después viene todo este proceso de unión, ¿ok? Vuelvo. Bueno, primero vamos a juntar nuestras dos piezas. Por el lado de frente, ¿liste? Así quedó este lado y este lado. Pasamos uno solo. Procedemos a hacer, a marcar el zipper. Bueno, la práctica del zipper invisible ya la vieron. Así que, pues, igual va a ser un pequeño repaso. Abres. Marcas hasta donde llegue el carrito. Y donde llegó el carrito, te subes dos centímetros y medio. De esa marca te subes dos centímetros. De esa marca te subes dos centímetros y medio. ¿Lo vieron? Está con verde. Aquí llega hasta donde abre el cierre. Y de aquí para acá son dos centímetros y medio. Ahora vamos a costurar. Bueno, ya marcamos. Ahora vamos con el forro. El forro es el mismo procedimiento. Al forro no le vayan a poner pellón o tricote. Si quieren. Bueno, no, no le pongan porque no es necesario. Aquí haces el mismo procedimiento. Aquí haces el mismo procedimiento de marcado. Saben dos colores. Saben dos colores. Aquí es donde llega. Donde llega el carrito. Subes dos centímetros y medio. y también vamos a coser ya vieron el forro miren a veces se alcanza a ver porque es muy transparente están donde llegó la abertura el carrito del cierre y con verde los dos centímetros y medio vamos a pasar a costurar bueno vamos a costurar ya vieron cosimos medio centímetros antes de llegar al punto verde ahora sí a partir de este punto verde si vas a coser normal le vas a meter tu remate y te vas a venir costurando todo aquí entonces pasamos a seguir costurando vamos a ver Cuando lleguen aquí a este punto van abajo, nada más van a lanzar el pie pero la aguja abajo y le das vuelta. Haces el mismo procedimiento, la aguja abajo, alzas el pie, das vuelta y vuelves a bajar el pie. Y ahí está. Ya está costurada nuestro tablón. ¿Ya vieron cómo va tomando forma? ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos a poner el zipper. Ok. Bueno chicas, antes de eso también de una vez voy a costurar el forro. Ok. Después después de costurar se sigue el proceso de planchado y procedemos a coser el cierre. Miren ya cosimos el forro. Ahí está. Todo así. Ok. Voy a planchar y regreso. Miren ya planchamos. Aquí, miren. Esto de aquí. Le hice una pequeña abertura. Para eso es el pellón para que no se deshilaxia. Le vas a meter la tijera. Y lo más pegadito que pueda. Hasta la orilla. Lo más pegadito. Igual. Si no se anima, pues déjenlo un medio centímetro antes o unos 3 milímetros antes. Miren. Ok. Y esto les va a permitir abrir aquí. Y remarcar el tablón. Aquí está el tablón. Ok. Entonces, proseguimos con el cierre. Ahora sí. Aquí está la abertura que les había comentado. Ahí está. Miren. Por eso no se... Por eso no se le mete remate. Porque así lo vas abriendo. Y te va quedando. Miren chicas. Ya les puse el zíper. Ok. El zíper no les mostré cómo se lo puse porque ya les enseñé la práctica. Y si me pongo a hacerlo aquí, les voy a quitar más tiempo al video y se va a hacer muy largo. Pero ustedes ya saben cómo... Ustedes ya saben cómo coser un zíper invisible. Por eso les puse la práctica. Ok. Bueno, ya está. Ahora, ¿qué viene? Le voy a montar el forro. El forro, como ustedes sabrán, igual les enseñé cómo se coloca el forro. Si no tienes este pie para poner este tipo de cierres, lo puedes hacer con este pie igual, lo más pegadito que se pueda. O le vas alzando así, tú misma, y le vas cosiendo lo más a la orillita que se pueda. Ok. También se puede hacer eso. Para que no vayan a pensar o vayan a decir que no se puede hacer si no tienen el pie del zíper invisible. Ok. Ese es un truco también que les estoy pasando. Ahora, ¿qué viene? Igual como les mostré en la práctica del zíper invisible, viene el forro. Y es el mismo procedimiento, chicas. El mismo. Otra cosa importante. De lado que dejen el tablón, también deben de dejar el tablón del forro. Izquierdo, derecha, a cualquier lado, ya es al gusto. Ok. Miren, ahí está ya el forrito, ¿ya vieron? Lo voy a pasar a coser y vuelvo. Bueno, chicas, ahí está ya el forro cosido. Ahí vieron. Ahí está el zíper. Ahí está el zíper por fuera. Y ahí está con el forro por dentro. Nada más falta plancharlo. Y para que se vea bien. Así que, chicas, háganlo con cuidado todo el proceso. Ahí prácticamente va al sesenta, setenta por ciento de plancha. Ya agarrando forma, ya vieron. Ahí está el cierre. Ahí está el tablón. Bueno, chicas, ya que tienen su falda y su forro, recuerden que el forro a veces traen dos caras. Traten de que el lado más liso o el lado más suave quede así, hacia adentro. Y el lado más poroso o menos liso, así, hacia afuera, ¿ok? Ya que tienes este paso, vas a agarrar la otra parte del forro. Igual. La parte más lisa, que vaya con la parte más lisa. Porque esta es la parte que va a ir adentro de su cuerpo. Así como está, así lo montas. Así, como si fuera un sándwich. ¿Viste? Así. Y así como está, esta sí se cose así, por afuera. Todo. El centímetro, centímetro y medio que le diste costura, igual, de los dos lados. Después de eso, ¿qué sigue? Sigue. Así que, vas a voltear, ya que esté tu forro cosido. Volteas. Volteas tu prenda así, recuerden que aquí está el cierre, ¿ok? Y montas tu parte derecho con derecho, recuerdenlo siempre. Así como está. Y vas a costurar. Todo a la orilla. Miren, yo ya simulé aquí los alfileres, que esta es la costura. Nada más le puse el forro encima y así como está, me cose el cierre. Volteas. Y le pones esta parte encima, la parte ya de tu falda. Y se supone que así te debe quedar porque está al revés la falda. vas a voltear. Volteas y ya te debe quedar así. ¿Viste? 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 la costura. Te debe quedar así, lisa por dentro. Va el forro. Y supone que esta, como es la parte de dentro de la falda, debe ir así, la pestañita, ¿ok? Y aquí también te debe quedar pestaña con pestaña. Y ahí sigue el avance de tu falda. Bueno, chicas, el forro. Cuando lo vayas a coser, mira como te deben de quedar las costuras. El forro, míralo bien. El detalle, ¿ok? La parte de dentro queda así y la parte de afuera queda así. Bueno, chicas, este es el proceso final de la falda casi. Aquí le pueden hacer un refuerzo al tablón. Así nada más, un día más. Ya saben, suben el dobladillo después, lo abren y así la bastillan. Todo el dobladillo, está el cierre, el zíper. Miren, aquí yo le puse unos alfileres en los costados para que vean cómo coinciden los costados. De adelante, junto con el forro y el trasero con el forro, miren. Así les debe de quedar a ustedes. Antes de poner la pretina, se lo miden. Claro, sin los alfileres. Se lo miden y corrigen los errores, planchan, afinan y al último ponen la pretina. Bueno, yo aquí la pretina ya no la pongo porque, pues ya se los enseñé a ponerla. Y estas dos chicas, por el día de hoy, mañana les subo la falda, la que les había prometido, la... ¿Cómo se llama? La semicircular, mañana se la subo, ¿ok? Un saludo, cuídense, bye bye y ánimos a todo el grupo, bye. Música Música